¿Sabías que el rinoceronte negro desapareció de África y el último ejemplar se murió en el 2016? El rinoceronte fue víctima del exceso de caza todo por su preciado cuerno, pues llegaba a costar casi 60 mil dólares. Es un precio que supera el oro en el mercado negro. Y aunque había un programa de protección para los rinocerontes, los cazadores como quiera se las ingeniaban para cazarlos. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido puedes seguirme aquí en TikTok. También te dejo mis otras redes sociales como YouTube y Facebook, puedes encontrarme como Esto es Viral. Y si quieres que hable de algún animal o de algún tema, házmelo saber aquí en los comentarios.